arrancamos con esta previa de Colo Colo y la Unión Española donde Óscar Opaso habló, donde hay también inquietud por el futuro, no inmediato, pero sí mediato, de de Falcón, Edson, buen día para ti, y y donde por supuesto el partido va a tener un marco de público espectacular. Sí, sin duda, buenos días, Rodri, buenos días, Pablo, a toda la gente que que nos escucha, estamos como reencantándonos con el campeonato nacional después de de que tuvimos Copa Chile, de que no tuvimos fútbol, el 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 fin de semana, en este mes de septiembre que va a tener solo dos partidos, es bastante extraño, cómo cómo conectarnos, cómo llevar ese ese campeonato que juega para Colo Colo un partido sumamente importante, Colo Colo mantiene estos nuevos puntos, estos nueve puntos de diferencia en la tabla de posiciones, se enfrenta un rival como Unión Española, que ha estado en la parte alta, gran parte de la temporada, con sus irregularidades, pero en la parte alta, y es un equipo que le ha complicado a Colo Colo, tú algo decías ayer, Rodrigo, en el último tiempo, recordemos que en la primera rueda, Colo Colo perdió en el estadio Santa Laura, con este equipo alternativo, con algunas modificaciones que realizó Gustavo Quintero, con polémicas con el VAR, etcétera, pero Colo Colo lo perdió, la Unión es un rival que suele hacer partidos muy difíciles para para Colo Colo, y un Colo Colo que que tiene este fantasma de los goles de pelotas detenidas que lo hicieron en Copa Chile, en Ublense, y luego cómo le da vuelta un partido Unión Unión la Calera en el Campeonato Nacional a través de la pelota detenida. En la semana de Colo Colo, comenzando esta, el día lunes, Colo Colo hizo el típico trabajo por bloques, donde ya uno pudo ver cuál sería la formación del equipo de Gustavo Quintero. Lo que llama la atención es que hizo un extenso trabajo de pelota detenida. La pelota detenida que por lo general se trabaja el último día de entrenamientos, cuando ya definiste la formación, cuando ya trabajaste el equipo, el último día haces énfasis y trabaja en la pelota detenida. En esta ocasión, lo trabajó el día lunes, probablemente hoy ya con el equipo definido la va a volver a trabajar este tema de la pelota detenida, entendiendo que hay una dificultad, que hay que hay una una carencia más allá de que si uno empieza a revisar los jugadores de Unión Española, tampoco es un equipo que se caracterice por tener grandes cabeceadores, por ahí está Garate, que que es un jugador que va que va bien por arriba, más que por su técnica en el cabezazo, por su envergadura, un jugador que es bastante bastante alto, pero grandes cabeceadores no tiene Octavio Rivero, no es un gran cabeceador, Piñeiro tampoco lo es de los que van en la ofensiva, Bastián Yañez es un gran centrador, generador de jugadas de juego aéreo, pero tampoco un gran cabeceador, pero Colo-Colo lo trabaja, Colo-Colo está trabajando esta situación para el partido con Unión Española, con la buena noticia dentro del once estelar que recupera a dos hombres claves, y acá aprovecho de lanzar la pregunta a Pablo de inmediato también para unirla a esta conversación, que tiene que ver con que recupera el torto paso, que me parece que es tener la defensa titular, me parece que Colo-Colo va a tener la defensa titular como no la tenía hace mucho tiempo, ¿a qué voy con esto? El torto paso tuvo una molestia, pero un jugador que viene jugando de manera regular, y Falcón ya va a sumar su tercer partido ya con muchas semanas de entrenamiento, recuperando su fútbol, recuperando su ritmo, un Gabriel Suazo que ya se sabe que se queda en Colo-Colo, ahí están los cuatro del fondo, pero principalmente de aquí que me parece que es donde cambia mucho Colo-Colo, el retorno del gato lucero. Con el gato lucero, creo que Colo-Colo es otro equipo en la forma de atacar, en la forma de generar ocasiones de gol, y principalmente en tener un futbolista que ha participado en veinte de los goles que ha generado Colo-Colo, de todos los goles que ha hecho, más allá de ser el goleador, es un jugador que participa mucho en la generación de ocasiones de gol. ¿Cuáles serán los once elegidos de Colo-Colo? Brian Cortés, Óscar Opaso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo, Vicente Pizarro, Leonardo Gil en contención, perdón, Vicente Pizarro, Esteban Pavés en contención, Leonardo Gil para la salida, y arriba Bouzat, el gato lucero en el centro del ataque, y por la izquierda Gabriel Costa. Eso, eso Pablo es como para el equipo de Gustavo Quintero, pero pero suma al gato lucero, que creo que es sumamente importante. Buen día muchachos, sí, por equipo ideal de Colo-Colo, ahí habría que discutir si Fuentes ya está sanito como para para emplazar a Pizarro, pero el resto del equipo es lo mejor que tiene Colo-Colo, en un partido que si gana Unión, queda a nueve con un partido pendiente. Si gana Unión, queda a nueve de Colo-Colo, con el partido pendiente de Católica dando vuelta, y ahí te quedaría seis, y se vuelve a abrir un campeonato que parecía un poco más consolidado para Colo-Colo, así que responsabilidades tiene Colo-Colo, pero me da la impresión, en la mirada anterior, tranquila, de las siete diez de la mañana, falta por partido un día, que un partido en que tenía el equipo completo, en que aparecen treinta y siete mil personas, que va a ser una de las mejores asistencias del año, un día jueves, o sea, estamos tan ávidos de fútbol, que reunir treinta y siete mil personas un jueves se nos hace casi, comillas, normal, cuando antes podía ser un tema de seguridad, de ganas, de no tener tiempo, de estar trabajando en cualquier cosa, pero estamos tan ávidos de fútbol y de ir al estadio, que el Colo-Colino va a decir presidente y va a estar en esta fiesta, así que espero que para Colo-Colo se dé en esa lógica de perfección y de continuar en el camino al título, porque me parece que se dan todos los ingredientes, e incluso el partido con la galera, que es una derrota, que tú podrías decir, vienen manchados por ese problema, creo que es más puntual y el énfasis que hacía Edson sobre el trabajo en la pelota detenida, creo que hace relación con ese error puntual, esos errores puntuales que cometieron contra la galera, más que un mal partido del equipo y que desembocó en la derrota, creo que Colo-Colo ha venido jugando en un nivel superior que el resto de los equipos, que por algo es el puntero, más allá de estas fallas puntuales en las pelotas detenidas, por lo tanto, sigue siendo para mí favorito y si está con el equipo completo, con el Gato Luzero vuelta, con la línea 4 que siempre soñó Quinteros, es amplio favorito para el partido con unión. Bueno, les propongo muchachos que escuchemos al torto paso, que habla de la foro, que habla de cómo está el equipo, precisamente después de lo que fue esa complicación que vivieron en Copa Chile, la última derrota, bueno, acá está, el torto paso en la noventa y dos punto nueve. Y lo atribuyo más a la desconcentración, que fueron dos balones detenidos muy parecidos, que nos costaron tres puntos, importantísimo para ponernos aún más en ventaja con el segundo. El último partido, para hacerte sincero, no merecimos perder, revisamos las imágenes y cometimos errores puntuales que marcaron la diferencia, que nos costaron los tres puntos, que no podemos volver a cometer, está claro, lo hemos entrenado, lo hemos corregido, tratamos de mejorar día a día, no es lo mismo jugar con 10.000 personas en el estadio monumental, que jugar con 37.000, va a ser lindo, una linda fiesta, sabemos que jugar con el estadio casi repleto, es una motivación extra que tenemos todos acá en el equipo, se hace sentir también el apoyo de nuestra gente, y cuidemos en nuestra casa, cuidemos en monumental, creo que es un llamado para todos los hinchas también. La palabra del torto paso acá en red gol es la clave, y hay un detalle, porque cuando comenzó esta segunda rueda y se fue Solari, Oroz, era el sub-23 prácticamente titular, le ganó la pulseada Zavala, ahí incluso lo mantuvo, a pesar de algunos bajos rendimientos, hoy día es pizarro eso, y Costa va a jugar en esa posición, un Costa que también te ha cuestionado, ha habido un trabajo especial con él, hay una inquietud por el nivel de Costa por parte del entrenador, siente que tal vez en esa posición, o engañosa tal vez la figura en el esquema Edson, que va a ocupar hoy día Costa, es donde mejor rinde, por ejemplo. Va a jugar por la izquierda, va a jugar por la izquierda Costa, va a jugar por la derecha Bousat, tal como lo hizo en el último partido con la calera, fue como 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 alineó a estos extremos Colo Colo, y de de trabajo especial en lo en lo futbolístico, no, pero mira, ayer yo lo anunciaba, me tocó entrevistar a Gabriel Lama, que es coach, trabaja mucho con la psicología deportiva, y él fue parte de este proceso de Colo Colo en esta campaña para no descender, y para muchos futbolistas fue una pieza importante en esto, volvió a Colo Colo en marzo de este año, porque había estado alejado un tiempo y volvió, y me decía que justamente la semana pasada tuvo una conversación con Gabriel Costa, y me parece que estos aspectos lo van viendo, y lo que me decía, y yo lo relacionaba porque Costa habló en conferencia de prensa la semana pasada, y él decía, yo soy futbolista profesional, yo las críticas las dejo de lado, no las considero, sé que son parte de esto, pero no me vuelve loco la cabeza, yo me concentro en lo que hace el equipo, en lo que entreno, el entrenador a mí me tiene de titular, y ese es mi foco, no es otro, y Lama nos decía que efectivamente, en lo que él puede percibir, en lo que puede conversar con el futbolista, él está muy enfocado, y lo encuentra una persona muy madura para llevar este tipo de situaciones, que él ha vivido en algún momento de su carrera, pero que las lleva muy bien, parece que desde la cabeza, desde lo psicológico el jugador está bien preparado, si hay un trabajo especial, justamente él me comentaba que él volvió a Colo-Colo ahora para no hacer un trabajo como el colectivo, como fue en la primera parte, sino que para hacer trabajos individuales con ciertos requerimientos del técnico, si me dice que se tomó un café con Costa, probablemente es un tema que lo han enfocado y que lo han trabajado, no estoy diciendo que sea así, que haya sido una planificación, es lo que me contó, tuvimos un café la semana pasada, conversamos al respecto y que lo vio muy bien, y que lo vio muy bien, entonces me parece que es un jugador que está preparado y en algo que siento a un futbolista que el entrenador le da la confianza constantemente y que públicamente dice, Costa puede haber tenido un partido malo, dos partidos malos, o estar en un mal momento, como lo dijo en una de sus últimas declaraciones, pero siempre vuelve y vuelve mejor, creo que es un jugador que tiene todo el respaldo, que en ese sentido él sabe que se va a reencontrar con su fútbol, más allá del análisis táctico que podamos hacer, o el análisis que pueda hacer el hincha, es decir, no, tendría que comer banca tal vez, no, eso me parece que no va a pasar en Colo Colo, y es muy ratificado por el cuerpo técnico, creo que eso para cualquier futbolista da un grado de confianza. Sí, para el tipo aún lo está pasando por un mal momento o se exagera, porque también no podría colocar el acento en Bousat, que es un trabajo más estratégico, tal vez menos vistoso, pero que tampoco, digamos, ha sido la gran revelación, ni un refuerzo que haya marcado una tremenda diferencia que llegó, pero todo se concentra en Costa. Sí, lo de Costa a mí me parece, tiene más de una crítica exagerada, más que un pésimo momento de Costa, no me parece un jugador que destiña en esta oncena, me parece un jugador que uno diga, ahí, por ahí pasa, de hecho, los partidos se han perdido, sí, yo comparto mucho lo que decía el octavo paso en la declaración, decía, revisamos las imágenes y no merecemos perder, y a mí me parece concreto, claro, cuando tú pierdes, además de enfocarte en la pelota detenida, empiezas a buscar, siempre buscáis un culpable, la agarraron con Costa, que no ha hecho buenos partidos, sin eso yo concuerdo, pero me parece que Costa venía haciendo una buena campaña, ha aparecido un momento decisivo, es un jugador interesante, es un jugador diferente, y claro, y esto tiene doble señal, porque es, ratificó a Costa, pero aún Costa en un bajo momento es más que Zavala, o más que Oroz, y ahí también yo, yo, a ver, yo lo he dicho varias veces, yo soy zavalista, y me parece un gran jugador, y me parecería bien preocupante para ellos, mirar el partido desde la banca, sabiendo, y sabiendo el técnico, y sabiendo el propio jugador, y sabiendo el equipo, que Costa no está en su mejor momento, creo que también eso tiene una doble señal, que es preocupante para los que quedan en la banca, pero en ningún caso enfocaría que sobrecosta los males de Colo-Colo, más allá de que no esté en el momento ideal del... Ahora Pablo, ahora Pablo y Rodri, el último partido de Colo-Colo, más allá, y comparto este análisis, de que lo pudo ganar, de que fueron jugadas puntuales, etcétera, o sea, uno ve el once, Maximiliano Falcón hizo un buen partido, no, no hizo un buen partido, cometió muchos errores, Gabriel Suazo hizo un buen partido, o ha tenido buenos partidos en esta última etapa, no, me parece que que no ha jugado bien, que no ha jugado bien, Boussard jugó bien, no, Costa jugó bien, no, le costó a Marcos Volados de nueve, no, tampoco hizo un correcto, un correcto partido, Leonardo Gil, que se perdió un gol bajo el arco, y erró muchos pasos, jugó bien, no, te mencioné seis jugadores. Claro, Edson, si hubiese sido Costa, el que pierde el gol que perdió Gil, habría sido, claro, no matan y habría sido también la semana, sin duda. A eso quería llegar, y un tema que también conversábamos ayer, que muchas veces las bajas de rendimiento no solo tiene que ver con lo individual, siempre se busca el foco en un futbolista, pero me parece que colectivamente Colo Colo bajó, y es lo que tiene que mejorar, Colo Colo, por lo demás, me parece que más allá en su momento del buen nivel del pibe Solari, más allá de en su momento, o en gran parte de esta campaña, del gran nivel del gato lucero, o de partidos del Colo Gil, el propio Costa en algún partido que fue la figura, etcétera, me parece que la gran gracia del Colo Colo de Gustavo Quintero desde su llegada se ha basado en lo colectivo, que cuando funciona lo colectivo, cuando este equipo mecaniza movimientos, juega de memoria, tiene buenas actuaciones, y me parece que hay una baja de varios rendimientos individuales que mermaron lo colectivo, y eso creo que es donde debe apuntar Colo Colo. Bueno, voy a mencionar lo de Falcón, el representante mete presión para que le renueven a Falcón, realmente hay ofertas de afuera, él termina contrato ahora, no es que lo vayan a sacar mañana, ¿cierto? Bueno, sé que llega una oferta de Emirato Árabe, por ejemplo, no sé, una cosa así, fíjate que a Pianic lo sacaron de ese mercado desde el Barcelona, ayer, puede pasar, pero él se refiere más al veinte veintitrés, ¿no? Sí, sí, no he hablado en esta última etapa del veinte veintitrés, la semana pasada, es curioso, cómo aparece el representante de apellido Arias constantemente hablando en los medios, la semana pasada declaraba la tercera, recuerdan cuando cerraba el libro de pase y que lo podía meter en el en el fútbol español, ya se me olvidó el nombre del equipo, pero que tenía la posibilidad, que lo tenía visto, que le acostumbraba a hacer negociaciones de último minuto, y que en el día del cierre del mercado de pase podía llevar e instalar, hasta por un monto de tres millones de dólares, o sobre eso, al peluca Falcón en el extranjero, se cerró el libro de pase y hoy nuevamente aparece, aparece diciendo, si el peluca tiene que ser campeón y le conseguiré equipo, le conseguiré, él habla sin tener un equipo, es como que le está buscando constantemente, tiempo atrás, lo hizo con el fútbol mexicano, hay tres mensajes ya, de acá es lo que uno debe interpretar, ¿Por qué constantemente está hablando de de salir? ¿Por qué le queda contrato a a peluca Falcón? Inclusive entiendo que existió una intención de la dirigencia a renovar hasta el veinte veintiséis, más de la dirigencia que es del cuerpo técnico, ojo con eso, más de la dirigencia que es del cuerpo técnico, situación que no ha avanzado, Getáfer al equipo, ¿Verdad? Ahí me corrige Alfonso Zúñiga. Pero ¿Por qué el representante constantemente sale con este mensaje? ¿Querrá que su pupilo siga en Colo-Colo o realmente efectivamente ya quiere buscar un nuevo horizonte? Y me parece que pasa que pasa por ahí, nos vamos a encontrar con una constante de este mundo tan extraño de los representantes que hablan, y no sé si en el momento más oportuno, porque le toca ir hoy a conferencia de prensa al 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 peluca Falcón, o termina el partido, y esto se le empieza a preguntar, es una bola de nieve que empieza a crecer, no sé si es necesario para el momento que vive el equipo, e inclusive para las intenciones del representante, porque el peluca tiene un objetivo, colectivo e individual, que es ser campeón con Colo-Colo, que es ser campeón con Colo-Colo, y estas cuestiones te van sacando constantemente, te hace que los medios te pregunten, que se comience a instalar el rumor de si se quiere ir, de si se quiere quedar, de si lo quiere el técnico, de si no lo quiere el técnico, a mí me parecen impertinentes y bien imprudentes en esta época del año las declaraciones del representante peluca. Porque no hay nada. Pero siempre pasa, Pablo. Sí, claro, pero siempre pasa, esto es más viejo que el hilo negro. Sí, la duda que tengo es si habló, habló porque se le ocurrió, o habló porque Falcón dijo, quiero que renovar en mejores condiciones, por lo tanto, movamos un poco el avispero. Claro, es un punto, yo creo que Falcón es muy importante para el hincha Edson, pero tú dijiste algo ahí que que no pase colado, tú dijiste las ganas de renovarlo son más de la dirigencia y del cuerpo técnico. Y eso algo nos puede adelantar porque sabemos cómo es Quinteros a la hora de armar planteles y lo radical que es cuando quiere un nombre y cuando también no lo quiere. A ver, hay varias cosas, porque si uno ve el año, Maximiliano Falcón ha sido titular toda la temporada. Entonces uno va a decir, no es del gusto del técnico, el argumento del técnico, oye, ve los datos, están ahí, así como muchas veces revisan la estadística que dan todas estas aplicaciones de fútbol respecto a los movimientos, a los pases correctos, etcétera, la estadística está ahí, o sea, ha jugado todo el año con Gustavo, con Gustavo Quintero. Ahora también es sabido que Gustavo Quintero en más de una ocasión y en más de un mercado de pases ha solicitado un central. Recordemos lo que pasó con Ramiro González durante esta temporada. Puede ser porque Matías Saldivia tampoco ha estado tan presente con una larga racha de partidos, porque en esta época que estuvo ausente Emiliano Amor, respondió siempre, estuvo en todos los partidos, pudo jugar, no se lesionó, y justo cuando termina la lesión de amor, se lesiona, pero es una posición donde está buscando, pero ahora hay que pensar en la próxima temporada, en caso de seguir Gustavo Quintero, es que hoy Colo Colo no tiene cupo de extranjero, y si quiere buscar futbolistas en otras posiciones que sean determinantes, también tiene que liberar algunos cupos. Pero Edson. Y ahí entra el tema de peluca. Edson, ahí la duda que tengo es, ¿es Quinteros el hombre que debe resolver el próximo plantel? Es que hay que una gran interrogante, porque a mí me parece, y esto con antecedentes también, que la forma de construir los planteles es muy importante en la opinión del cuerpo técnico. Sin duda, sin duda, decir, necesito reforzar tal posición, quiero este nombre, es el que más me gustaría para esa posición, o estos nombres, que me parece que es la forma más ideal, me gustan dos o tres nombres que son las posibilidades, pero también la gerencia deportiva, la secretaría técnica que tiene Colo Colo, debe ir vislumbrando cuál es el plantel, como trabaja, no sé, Monchi en Europa, y un montón de scouting de gerentes deportivos que finalmente son quienes van construyendo los planteles, tomando las decisiones, y muchas veces el técnico te pide un jugador y dice, ey, ojo, tenemos al lateral izquierdo, por decir algo, de titular, y tenemos un chico de dieciocho, diecinueve años, que viene pisando muy fuerte, tú quieres reforzar esa posición, quieres tener dos hombres por puesto, y la idea del club, el proyecto del club, no es traer a otro jugador, es reforzar a este que tenemos como alternativa, que viene del fútbol joven, que queremos que este año dé el salto de calidad al crecimiento, por ende, no, nosotros queremos continuar sin ese refuerzo que tú quieres, queremos darle la proyección a este joven. ¿Cómo se trabaja en Colo-Colo? Yo todavía no entiendo mucho respecto a esa, a esa manera, pero, pero sin duda, en el mundo también, siempre es importante la opinión del técnico, pero la toma de decisión a mí me parece que no pasa por los técnicos. Sí, yo creo que por ahí también va el fútbol moderno. ¿Saben qué, muchachos? Hoy día nos vamos de fiesta, y nos vamos de fiesta con el King, el Mengao y Cateón, el partido.